hola ubuntus bueno estamos acá en nuestra cuarentena aquí metidos en nuestras cuatro paredes estoy acá mi compañero de apartamento de psicólogo andrés obando y pues tuvimos una idea de llevarles a ustedes unos consejos ya saben que este canal y mucho de lo que hacemos a través de nuestras redes está basado en nuestra filosofía ubuntu que es compartir así que decidimos compartir algunos tips desde en este caso no hablaremos de diseño gráfico pero si vamos a hablar desde la psicología andrés es mi compañero él es psicólogo de la universidad católica y vamos a hablar más adelante de un grupo que nos puede ayudar que es un grupo de psicólogos que está dispuesto a ayudar a las personas que presenten varios casos así que bueno les presento andrés psicólogo que nos va a hablar un poco de estos tips andrés bueno muy buenas tardes mi nombre es andrés obando psicólogo de la universidad católica de colombia con una especialización en intervenciones psicosociales bueno andrés estamos pasando por una crisis compleja porque pues hay personas que viven en el día a día y pues obviamente necesitan salir a trabajar hemos visto ciertos problemas de saqueo ciertos problemas en varias ciudad en ciudades perdón debido a este a esta cuarentena no esté a este tema y adicional a eso pues empezamos a ver ciertos casos de personas que se empiezan a desesperar que se meten en la casa y no saben qué hacer y detrás de esto pues viene como el pesimismo no entonces qué podemos hacer frente a ese pesimismo que empiezan como a acompañarnos en estos días bueno frente al pesimismo que su merced dice eso desde la psicología nosotros lo llamamos un pensamiento irracional son pensamientos que se nos vienen a la cabeza son pensamientos primeramente que todo negativos que se nos vienen a nuestra cabeza y eso hace también que nuestra emoción aumente y aumente también nuestro desespero un ejemplo de un pensamiento irracional puede ser por ejemplo que yo soy más débil que los demás en el caso no sé que de una enfermedad o algo ese es un pensamiento irracional la idea es que cuando nosotros tengamos ese pensamiento nosotros sepamos como como atacar entre comillas ese pensamiento para que nuestra emoción aumente y de esa manera no entremos en una desesperación cuando identificamos ya que tenemos un pensamiento irracional lo que nosotros podemos hacer es cambiar ese pensamiento negativo a positivo es por ejemplo si nos dicen que si yo pienso que soy más débil que los demás pues yo voy a decir pero yo no soy más débil que los demás o también me puede me puede hacer la pregunta y decir bueno porque soy más débil que los demás y empezar a rumiar en nuestra cabeza eso y ahí mismo nos vamos respondiendo como quien dice mamá le gallo a la cabeza en pocas palabras bueno si lo digo porque porque digamos que el tema que como dice uno por ahí al mal tiempo buena cara porque entiendo que en este momento si van a empezar como a a nacer varios sentimientos con respecto a que las redes sociales están pegando durísimo si están saliendo demasiada desinformación y es y es importante que pienso yo desde desde la desde la parte ya de de comunicación que si nosotros vemos algún mensaje que suene demasiado caótico pues que recurramos a una fuente fiel donde podamos corroborar esa información para no entrar en ese pánico claro eso es muy importante lo que lo que tú dices es es bastante importante porque por una sencilla razón por todas las redes sociales nos envían y nos envían información 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 y eso hace que nosotros entremos en un pánico porque están tanta información que no sabemos cuál creer pues sencillamente es mirar las páginas que el gobierno en este momento está dando que la del ministerio de salud estar mirando eso y basarnos en informaciones fidelignas no solamente en todo lo que nos votan sino en las cadenas de whatsapp que nos llegan o las cadenas que nos envían vía messenger no sino que también verificar esa información para no saturarnos de tanta información porque eso es malo claro total de hecho aquí cabe el espacio para recordar que hace no hace mucho fue el tema de de que se llaman a meter los venezolanos y que todos bajamos a la portería con palos con piedras con todo y fijémonos como las redes sociales de alguna u otra forma sirvieron de plataforma para generar un caos colectivo y al fin de cuentas no sucedió realmente nada entonces recordemos aprendamos del pasado aquí le daría un gran espacio a confucio y decir que quien no conoce su historia está condenado a así que bueno ya sabemos que el tema se pone súper denso súper complejo y yo he visto personas que cuando les entra este desespero este son nervios empieza como con una taticardia con un tema ahí que nos nos puede la medicina psicológica aconseja bueno cuando pasa todo esto es porque sencillamente nos estamos dejar llevando la emoción si cuando nos dejamos de llevar de la emoción nuestro cuerpo empieza a tener unos también cambios físicos que lo que tú dices con respecto a la taticardia empieza también a veces empezamos a tener un sudor o se nos aumenta también nuestra temperatura corporal entonces para poder bajar todo eso nosotros debemos hacer es un ejercicio de respiración este ejercicio de respiración se llama respiración diafragmática normalmente cuando nosotros respiramos de una manera inadecuada lo que nosotros debemos de hacer es algo muy sencillo simplemente ponernos la mano una mano en el pecho y otra mano en el estómago y miramos de qué manera respiramos si estamos y cuando está cuando tenemos ambas manos y se nos sube la más la mano que tenemos en el pecho estamos respirando de una manera inadecuada la idea de respirar y que se al respirar a que cuando tomamos aire pues sencillamente se nos se nos infle más la mano que está en nuestro estómago porque porque de esta manera va a llegar más aire a nuestros pulmones y esa manera también nuestro cuerpo se empiece a relajar de igual manera esto empieza a que nuestra emoción empiece a bajar este tipo de respiración no solamente es para este tipo para estas situaciones este tipo de respiración no sirve para todo no sé si ustedes se han dado cuenta por ejemplo cuando un futbolista va a patear un penalti cuando el futbolista a patear un penalti se toma un tiempo para tomar aire los que los futbolistas y los deportistas de alto rendimiento tienen una respiración diafragmática que hace eso que automáticamente se les baja el ritmo cardíaco y piensen de una mejor manera entonces ese ejercicio de que haga que ustedes lo hagan acostados primero que todo cuando ustedes estén en su cama respire profundamente pero que se les infle más el estómago que el pecho y que lo hagan repetitivamente eso les va a ayudar primero a relajarse y a pensar mejor las cosas de igual manera si ustedes hacen este ejercicio seguido ya de una u otra manera ya lo van a hacer automáticamente bueno pues ya ahorita como pues todos nos hemos podido dar cuenta nos empieza a sobrar algo el tiempo y empezamos como en el desocupe no por favor que no se desocupe de botellas como decía por ahí un meme que anda rodando que hay mucha gente que empezó a terminar cosas que había dejado empezadas como medias de guaro medias de vino y todo ese tema así que no nada de eso vamos a buscar planes a buscar cosas pronto si finalizar cosas que hemos dejado por ahí iniciadas libros proyectos y demás temas pero quisiéramos pues darles unos tips desde la parte psicológica que otras cosas podemos hacer o cómo nos podemos programar para que psicológicamente nuestra cabeza no nos empiece como a hacer más las pasadas pero la idea en estos momentos es que nosotros como veníamos con una rutina diaria que nos levantábamos nos bañábamos nos desayunamos nos arreglamos y nos íbamos a trabajar pues hoy en día sigue pues con esta situación existe lo del teletrabajo y todo esto pero precisamente tenemos que seguir en una rutina lo ideal es que nosotros hagamos un cronograma de actividades donde esté tiempo para hacer ejercicio tiempo para de igual manera para el trabajo un tiempo para lectura un tiempo para ocio y un tiempo también para compartir no solamente compartir con las personas que estamos viviendo sino también con los amigos con la familia pero pues de una manera ya con la tecnología con videollamadas y todo esto pero por tiempos de esta manera si nosotros organizamos nuestro tiempo y tenemos un cronograma de actividades de lunes a viernes para descansar entre comillas sábados y domingos pues esto nos ayuda a continuar una vida normal como cuando uno trabaja que uno sabe que uno trabaja ocho horas o más horas la idea es poder dividir el día en en estas ocho horas haciendo diferentes actividades en las cuales puede estar una actividad pues de ejercicio ahorita pues por las redes sociales y por he visto por facebook por todo lado que hacen ejercicios en vivo donde uno puede pues hacer el ejercicio en casa se puede hacer esto tomar una en el cronograma se puede poner esta actividad de igual manera lo que tú decías con respecto a tomar como cosas que uno había hecho y es ponerse esas pequeñas metas y decir bueno de este día voy a hacer voy a arreglar la habitación o voy a arreglar la sala pero es ese día de igual manera tenemos que seguir en diferentes interactuando con las con las personas y también tenemos que dejar un espacio para esto eso que quiere decir que no solamente tenemos debemos de interactuar con las personas con las que vivimos sino también con las demás personas por medio de las redes sociales también tenemos que sacar un tiempo de de ocio de para jugar o para ver alguna película o algo ya para 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 terminar es importante que es eso que nosotros propongamos en el cronograma lo cumplamos que no digamos como hacemos todos los colombianos no no voy a hacer mañana no lo hago soy bueno si súper importante todo este cuento de realmente acostumbrarnos pues yo me lo personal si estoy un poco acostumbrado al tema de estar en cierto encierro para para en este tema del diseño y demás sin embargo bueno quienes no estén acostumbrados de verdad es complejísimo es complejísimo pues de verdad que las redes sociales así como pueden traernos malas noticias o desinformación más que malas noticias la idea es que usemos las redes sociales para comunicarnos de pronto con esas personas que hace rato no nos comunicamos de saber de esas personas que están lejos de saber cómo están tal vez las personas que están muy lejos a veces un saludo o que preguntemos cómo están cómo están sus familias y demás tal vez esto ayuda muchísimo a este a enfrentar un poco este este caos en el cual nosotros estamos viviendo bueno andrés me comentaba anteriormente hay un grupo en redes precisamente que se llama psicovoluntarios colombia les voy a dejar en la descripción el link y es un grupo de psicólogos que de forma voluntaria como su nombre lo dice se prestan o están dispuestos a atender casos de personas que nosotros o tengamos en casa o conozcamos que están entrando en algún caso en algún desespero en algún tema de esos que de pronto nosotros no tenemos como la experiencia para manejarlos así que pues ya les voy a dejar las redes sociales en los comentarios cualquier cosa que necesiten igual Andrés regalarnos porfa las redes sociales donde podemos contactar o al grupo o Andrés para algún caso así que me estaba volviendo loco el gato bueno las redes sociales del grupo es psicovoluntarios arroba psicovoluntarios en instagram o psicovoluntarios arroba gmail.com también nos pueden nos pueden encontrar por facebook como psicovoluntarios y en facebook me pueden encontrar como Andrés Obando Caro ok perfecto muchachos esto no tiene costo de verdad que pues he visto que de alguna u otra forma muchas personas alrededor del mundo están poniendo un granito de arena en esta situación si tú tienes una idea o tienes algo que le pueda aportar a la sociedad en este momento hazlo no siempre tenemos que considerar que los aportes deben ser económicos sino que con ideas también podemos construir muchísimas cosas así que nada si tienes cosas que puedas aportarle a la sociedad en este momento recuerda que es todo el mundo todo el mundo todo el planeta está viviendo esta situación todos estamos pasando por la misma crisis no es una crisis solo tuya o solo mía no solo de las personas que están a nuestro lado sino es una situación de todo el mundo así que recomendación número uno por favor acatemos lo que nos están diciendo no salgamos salgamos única y exclusivamente a lo necesario ni temas de bancos ni temas de temas que sabemos que en este momento no nos van a afectar sino podemos hablar con nuestros nuestros deudores y todo ese tipo de cosas y empezar a mover ese tema porque es más importante en este momento guardar nuestra salud que estar pensando en otros en otros temas ya la alcaldesa ha puesto ahí unos temas sobre la mesa que personas están como en permiso de estar allá afuera pero en general por favor tomemos ejemplo de otras ciudades que están logrando un poco más ese resguardo no lo estamos haciendo por negligencia sino realmente lo necesitamos así que si no necesita salir por favor no salgas segundo acá tenemos estos consejos todos estos consejos que nos plantea andrés que son bastante válidos porque tal vez uno no lo no lo considera en este momento pero pero sí obviamente esto esto va a golpear muy fuerte porque seguramente nadie ha estado en casa o si bueno tiene una rutina no ha estado en casa durante 15 20 días seguidos sin salir así que seguramente esto va a generar algún impacto así que bueno nada voy a seguir intentando hacer un poco de más información de este tipo cosas que voy encontrando hay una página donde nosotros logramos ubicar el mapa de virus en colombia y otro alrededor del mundo porque digamos que la parte en contra la información sobre colombia es un poquito más complejo así que si quieren visitar este sitio sobre cómo van los datos del coronavirus en colombia entren por favor a computare.com.co ahí van a encontrar la información sin embargo igual se los dejo en la caja de comentarios si tienen preguntas para andrés ahí en la caja de comentarios igual vamos a estar súper pendiente de redes y mis amigos Ubuntu muchas gracias de corazón de verdad por estar allí y si esta información les sirve o les sirve a alguien que ustedes conozcan por favor compártanla dedito arriba si les gusta porfa suscríbanse al canal súper importante para que esto siga creciendo y la noticia llegue más lejos así que Andrés muchas gracias y estamos de pronto más adelante si encontramos más información o más cosas que nos pueda servir tanto a ustedes como a nosotros y a todo el mundo aquí les estaremos diciendo gracias y hasta la próxima Ubuntu chao